En ese tema tuve siempre una posición muy clara y además también un nivel de información, lo he conversado de manera permanente con el Intendente, hay resoluciones judiciales que todavía están pendientes, hay una investigación que tiene que ver con la transferencia de la tierra que la hizo el Gobierno de la Unión Cívica Radical. O sea, este es el primer elemento que hay que definir en el marco judicial si esa venta está hecha dentro del marco de la legalidad o es una venta irregular. Segundo tema, hay una decisión del Superior Tribunal, en su momento también dictó el Superior Tribunal, de no innovar. Tercer tema, mi posición sobre esta cuestión fue siempre el acompañamiento al Intendente sosteniendo de que no se podía llevar adelante un proceso de urbanización y de loteo. Esto lo he dicho públicamente, ha salido publicado, es cierto que hay mala memoria, es cierto que mucha gente a veces se olvida, pero también hay malas intenciones de algunos que quieren hacer de esto un beneficio electoral. Lo que le puedo decir es que he estado al lado del Intendente en los compromisos que él asumió con su comunidad y nunca avalé y nunca estuve de acuerdo con el proceso del loteo. Siempre sostuve que la empresa Ladera tenía que hacer abajo la inversión, digamos, de lo que puede ser la playa de estacionamiento, consolidar el centro de esquí como un lugar de alternativa y tener una presencia a lo largo del tiempo en Bolsón y de ninguna manera avanzar en un proceso de urbanización del loteo por cuestiones de tipo ambiental y fundamentalmente también para preservar, digamos, la naturaleza y la belleza que tiene la localidad. Y esto lo he sostenido, repito, públicamente. Viene bien su pregunta porque hay un medio de una página, Urgente 24, que trata de involucrarme no sé con qué. La verdad, sinceramente, viene bien la aclaración esta. He estado al lado del pueblo de Bolsón y al lado del Intendente que, en un debate realmente importante que ha dado, tenía razón y tiene razón. Primero hay que aclarificar la situación del cerro y, en segundo lugar, no se puede habilitar una urbanización y un loteo. Y eso ha sido siempre mi postura. Ahora, también siempre estuve de acuerdo en que Bolsón tuviera un centro de esquí para abrir el camino al turismo de invierno a consolidar un proyecto de centro de esquí. El centro de esquí tiene que tener una confitería, una plaza de estacionamiento, hasta puede tener abajo un pequeño hotel. Esas son las inversiones que tienen que hacer los empresarios para consolidar y para que eso tenga presencia y para poder tener alternativas turísticas para la ciudad de Bolsón. De ninguna manera se podía empezar loteando el cerro, haciendo un proyecto de urbanización. Esta ha sido mi postura permanente, consecuente y pública, además pública porque hay publicaciones periodísticas de medios gráficos de mi provincia, importantes y serios, que han registrado mi postura. Y bueno, por supuesto que Ricardo sabe perfectamente lo que acabo de decir, que esto ha sido de esta manera. Por este tema también ha habido un respaldo, no solamente en la gestión anterior, sino también por parte de integrantes del Poder Legislativo local en cuanto a todo lo que se está haciendo. Y aquí va otra pregunta. El poder político, la decisión política, la cuestión política con respecto a las decisiones de esos concejales, también tiene que ver con el partido, con el Frente para la Victoria. Bueno, pero aclaro otra cosa más. Además, los intendentes de nuestro partido han venido a respaldar claramente la postura que nosotros asumimos, que Ricardo asumió como intendente de Bolsón. Los legisladores en gran parte también coincidieron plenamente con esta posición. El tema de resolver la situación del Consejo Liberante me parece que es un ámbito propio. Nosotros hemos fijado postura a nivel política. El peronismo que yo presido como presidente del partido tiene una posición. Y también le quiero aclarar otra cosa más para la comunidad de Bolsón. No tengo ningún tipo de vinculación, nunca la tuve, de ningún tipo, ni económica, ni institucional, ni personal, con el grupo Lewis, ni con el señor Van Disman. Los conocí porque son conocidos, indudablemente en algún momento los he visto, pero a lo largo de 30 años de vida política, indudablemente que la gente se conoce. Pero no tengo ningún tipo de vinculación de ninguna naturaleza con el tema del lago escondido. Siempre consideré que era importante que hubiera un camino de acceso, que la gente tenía derecho a eso, que es un lago, que forma parte del patrimonio nacional. Y he tenido siempre una postura en ese sentido. Así que, que quieran tratar de menoscabarme o involucrarme con cosas que no son ciertas, realmente me hacen un favor porque me permite ratificar. Y además hay hechos públicos, declaraciones públicas y posiciones históricas de mi presencia acá en Bolsón, que siempre me pusieron al lado de la gente y no al lado de pequeños sectores o intereses que no tenían nada que ver con el proyecto y el futuro de la ciudad de Bolsón.